¡Solo el capo verde y la mafia! 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso para Javi, para el resto. No sabés, no sabés. ¿Cuál es? ¡Osana! ¡Gracias! ¡Un, dos, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sorran a Trabajo del teatro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sombre la pared en la maría! ¡Ajá! ¡Siempre es lo que yo no me he dado! ¡Y el vino de Troya en Venezuela! ¡Vené-eh! 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 En la maria, mañana el volumen en la playa La valla de mis camisas Mi vida es sin que me ayude Mi vida es sin que me ayude Me pasaba el espacio y me lo olvidé Mi vida es sin que me ayude Mi vida es sin que me ayude Mi vida es sin que me ayude Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!